amigos de sabaneta primero nos encontraba en el distrito municipal de sabaneta precisamente en el departamento de la policía nacional acá donde el nombrado jerky de los santos fue buscado por la policía nacional tomado preso y hoy él va a ser un dementido pero primera vez que pierdo la impacencia yo salí por ahí reboteo hoy tú eres vivo y que no me se peguen como si yo tuviera purga o si tuviera la pete negra o si tuviera la gripe americana era la vial no se quedó ahí en áfrica y tú eres vivo y que no se lo peguen digo no pues yo estoy haciendo toda cierta y digo no pues yo soy el primo del campo y veo que el tramo dice que ay que tú estás contagiado digo jejeje si estoy contagiado pues yo creo que es cierto pero coño cristiano ni tanto ni tampoco porque cualquiera aguanta un pedacito por un tronco así nadie ya no yo pero digo venga acá cuando digo estoy allí compartiendo con unos amigos en el río y veo que estoy vivo está de que y el teléfono suena y sube el trono cuando llegó anda la vieja digo ya hasta ahí llegó y que usted tiene que decirle a la gente que lo ven a través de la mejor plataforma sabaneta primero con relación que hoy hicieron una publicación donde se le daba positivo al cobi 19 o coronavírus que es que una persona que razones tiene que entender que una persona que de cobi positivo no puede andar como el primo del campo anda voluntariamente libremente en la calle si usted da positivo automáticamente las autoridades de salud y los militares pues tienen el derecho de aislarlo obligatoriamente no como el primo del campo anda aquí chichando y relajando jamás en la vida y mucho menos a un pueblo que yo amo tanto como sabaneta que he dado todo lo que yo tengo y doy mi vida por sabaneta venir que a contagiar sabaneta jamás en mi vida entonces la persona que me conocen primeramente nunca deberían pensar que el primo del campo sería capaz de hacer algo así se le ha practicado alguna prueba usted primo sí señor yo fui que usé la broma hoy por el grupo de hecho los sanoneros y la lo meten las redes mandando yo fui automáticamente yo de mi propia voluntad para confirmar lo que estaba haciendo el ministro de salud pública de que las pruebas estaban haciendo a partir de dos de dos síntomas de dos síntomas yo le dije yo tenía todos y tiene dolor de cabeza que no provocaba la misma todos yo tenía gripe antes de eso y yo quise ir para comprobar si de verdad que se hacía y fui al hospital marcelino vele fui a no me la quisieron hacer porque vieron que automáticamente estaba saludable fui a la plaza la salud no me la quisieron hacer fui al hospital de jaena a través de porfirio del león tavera y ahí a través de un diputado y un dirigente de la junta de vecinos pues pudimos hacer la prueba y todo salió gracias a dios negativo y me hice el hemograma me hice la prueba de malaria y todo salió nítido entonces lo que se practicó por las redes fue puro rumor y llegó un extremo que me hicieron sentir mal puedo admitirlo porque en verdad me me lastimaron porque llegó hasta donde mi mamá mi mamá no puede recibir ninguna noticia negativa porque es una persona con debilidad de salud y eso me hizo sentir mal entonces usted a los amigos ya les recomienda que sí que se le pueden pegar lo metió al medio señores de sabaneta primero y sabaneta puntocom esto fue un reporte especial con la persona que en sólo minutos en sólo minutos en minutos anteriores habían subido a la plataforma sabaneta primero facebook donde le decían que estaba contagiado con el corona virus o kobe 19 señores seguimos informando somos la mejor plataforma sabaneta primero